Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo consultar la hora de la última vez que alguien se conectó a Telegram. Bien, esto funciona del mismo modo, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Si queréis poder ver la última hora en la que se ha conectado otro usuario, primero de todo nos iremos a Ajustes, abajo a la derecha. Y ahora nos iremos al apartado de Privacidad y Seguridad. Ahora nos iremos al apartado de Última vez y en línea y aquí tenemos que tener activado la primera opción, Todos o solo mis contactos. Si tenemos que nadie pueda ver nuestra última vez y si estamos en línea, nosotros tampoco podremos ver la de los demás. Entonces, si tenemos Todos, podremos ver nosotros también la de la otra gente y si tenemos solo mis contactos, podremos ver solo la de nuestros contactos. Yo lo voy a dejar en Todos. A continuación, nos iremos a los chats que queramos y justo a la derecha del nombre o abajo del nombre nos va a aparecer su última hora. En este caso, al ser un bot de Telegram, no aparece la última hora, pero os aparecería justo debajo de su nombre o a la derecha. Así que nada, esto es todo. Hasta luego. Gracias. Gracias.